La magia del sur llega hasta nuestro canal No, no hablamos ni de leche ni de quesos Hablamos de él No, tampoco a Kurt Cobain Se trata de Jean-Philippe Greton De mi desilusión No los quiero ocultar aquí Larga vida A la insatisfacción Que me obliga ¿Sí? ¿Acaso lo sabía? El mismísimo joven periodista Hoy da un paso importante en su carrera profesional Para tomar las riendas del exitoso programa de nuestro canal Mentiras verdaderas Su look rockstar y dedicación por su trabajo Lo han llevado a desempeñarse como notero y animador en otras estaciones Lugar donde dejó huellas Y mire que huellas Es lindo, es divino, es simpático Es como tierno Pero sí, eso tengo que decir que es muy, pero muy generoso O sea, tanto con sus compañeros, con quien sea Eso sí, es una virtud Jean-Philippe siempre es una persona muy cercana Es un profesional muy agradable Es bacán, súper sincero, espontáneo, generoso Siempre tiene un momento como para no, no Se caga con el micrófono como se dice Siempre te hago un espacio No sé, siempre que tú le pides una peletida Si él puede te la va a hacer Es bacán Ya, nos quedó claro cómo es como profesional Pero en el ámbito sentimental habrá algo que decir En el amor Él es muy entregado Sí tuvo muchas seguidoras Porque tenía su pinta de chiquitito Un gusto muy bueno, muy inteligente Faltan hombres guapos, buenos, jóvenes Muy galán, sí, es muy guapo Jean-Philippe Muy galán, muy coqueto, muy guapo Bien Las mujeres ven en él un seductor de aquellos De esos que difícilmente pueden pasar indiferentes Ante los ojos de una exigente mujer No es que sea un Leonardo DiCaprio ni nada por el estilo Pero Jean-Philippe tiene lo suyo Si no me cree, mire Yo tengo harto, espérate, espérate Deja encontrar Un secreto de Jean-Philippe Eh... Es bien huachaca, Jean-Philippe En huachaca se le ponen un pernil Harto pebre, harto picante Y un buen Jack Daniels va a estar feliz Pero quién mejor para hablarnos de él que sus padres Hincha número uno es Ana Victoria, su madre Que dejando de lado cualquier indicio de chuchera Sabe que el nuevo desafío de Jean-Philippe Será todo un éxito Yo pienso que a él le va a ir muy bien Que va a desarrollar ese talento Un poquito escondido que tenía, ¿no es cierto? O subyugados Yo creo que va a ser un éxito A pesar de que debe estar nervioso, yo creo Pero va a poner en práctica todo lo que estudió Sus letras Va a ponerlo en el talento Pero Donny Baldo, su papá, va más allá Y como hombre de experiencia y sabiduría Le ha traspasado sus mejores consejos a Jean-Philippe Hoy convertido en el joven talento de la red Yo le diría que a pesar de ser un gran desafío Yo creo que es un paso sumamente importante Pero uno siempre tiene que conservar ciertos valores que son primarios Yo creo que eso nunca se puede perder Y yo siempre lo que he resaltado mucho en él Y va a ser así, estoy seguro Nunca perder su humildad Nunca perder, digamos, tampoco su... Cuando se le hace un feedback Él lo toma muy bien Aunque sea un feedback muy crítico Pero él lo reconoce Te fijas, yo creo que esas son Son actitudes que ojalá que él nunca pierda Y estoy convencido que así va a ser Y yo creo que para esto va a ser una muy buena oportunidad Pero que conserve esa pirámide que tiene él De esos valores que nunca deben perderse Sobre todo en estos tiempos ahora Jean-Philippe Cretón dejará sus días de animador juvenil Para saltar a los programas nocturnos de conversación Haciendo su debut como el nuevo rostro principal de Mentiras Verdaderas Aquí en la red Bienvenido Jean-Philippe ¡Gracias!